Buenos días, para la guía número 4 del área de castellano vamos a trabajar con la cuentrista de Horacio Quiroga. En ello vamos a reflejar las características que tiene un cuento. Y vamos a estudiar a Horacio Quiroga porque es un personaje importante que influyó mucho en la vida del cuento hispanamericano. Yo le voy a dar un cuento, ahí aparece el cuento La gallina de bollada de Horacio Quiroga y en ese cuento ustedes me van a buscar todas las características que aparecen aquí en el cuento. Bueno, yo se lo explico de ahí bien, muy bien. La primera característica es el signo trágico de la muerte. ¿Por qué razón? Porque la vida de Horacio Quiroga está reflejada en sus cuentos. Allí yo le pongo un análisis de lo que fue la vida de él. Él tuvo muchas tragedias, cuando estuvo pequeño su padre se suicidó, él vio el suicidio de sus padres, luego cuando él se casa su esposa se va, luego también se suicida y todas esas cosas hacen que él lo escribe en sus obras. Finalmente, cuando Horacio Quiroga está en el final de sus días, el doctor dice que tiene cáncer. ¿Qué hace él? Tranquilamente se suicida con su amigo. Entonces, todas esas características que influyeron en su vida, él va a ser en todas sus obras. Entonces, ustedes me van a decir cómo está presente el signo trágico de la muerte en el cuento que van a leer. Luego pasamos al tema. En el cuento hay varios temas. Está arrojado el tema del amor, del horror, la crueldad y la problemática social. El cuento se llama La vagina de Goyal. Se refleja el amor porque los padres sienten el amor cuando nace su primera hija. Y luego nace la segunda y la tercera, pero ellos piensan que todo va a estar bien y resulta que los hijos les salen con problemas mentales. Hasta que llega la cuarta hija que danse normal y ellos reflejan ese cariño y ese amor. Esa tanura hace a sus hijos. Ahí se refleja el amor. Pero también se refleja el horror y la crueldad porque los niños asesinan, matan. Cuando ellos ven cómo la serpienta degolla una vagina, ellos tienen que hacer lo mismo con la niña. O sea, ahí se refleja el horror y la crueldad. Y la problemática social porque refleja los problemas que están enfrentando ellos en su hogar. Todos esos temas ustedes los van a describir. Cómo el brazo y el hogar describen cada tema en el cuento. Por último, tenemos el ambiente. El ambiente, usted hay que decirme si se da en la ciudad, geográfico o se da en el campo, si es rural. Y luego me lo van a describir. Todo el tipo de ambiente que se refleja en ese cuento. Y los personajes. Ahora sí quiero darme la tanta importancia a los personajes. Hay muy pocos personajes participantes porque para ellos eso es importante. Pero los personajes van a buscar los personajes y me lo van a describir también. Cómo se reflejan los personajes en el cuento La gallina de Goyana. Eso es todo lo que tienen que hacer.